Hola muy buenas, fanáticos de Dragon Ball, soy Victor, pues el día de hoy les traigo un video, que no tiene el caso, pero de todas maneras lo subiré, quédate hasta el final del video que habrá saludos. Aviso que si ves Dragon Ball desde hace mucho, como todo un fan, de seguro descifrarás, esta referencia, pues si te fijaste bien en el directo de Cartoon Network, pudiste observar que Son Goku comenzó a ser la Super Genkidama, la mayoría se preguntaba que si era, solo una pantalla de carga o si esto tenía en verdad, un significado, la verdadera pregunta es, ¿a quién Goku le lanzó la Genkidama? Pues bien, si solo no pensaste en Super y se te vino a la mente la saga de Majin Buu, pues estás en lo correcto, esta es una clara referencia al final de Z, cuando Goku le lanza la Genkidama a Majin Buu, acabando con este, y así dándole comienzo a Super. Para mi Cartoon Network, hizo un gran trabajo en hacer una gran entrada a Super y con una manera de tensión al esperar dicho anuncio. Bueno ahora si los saludos. Un saludo para, ToyDiAde. Laura Rojas, tu amigable vecino Spider-Man. Juelgames, Marcelo Carvajal, Edwin Carmona. Super Vegetto. Y por último, The Goku Player 535. Eso fueron los saludos. Espero que les haya gustado, recuerda suscribirte y darle a la campanita, para que no te pierdas ningún video, y puedes que salgas saludado. Así que pendiente, bueno nos vemos en otro video. Cuídense mucho, Victor se despide. Adiós. Incluso. Acamo'o.